Dawn Runshaw era una celebridad muy querida. Su forma de tratar a las orcas era única e incomparable, y a la gente le encantaba cómo hacía que este depredador fuera tan manso y juguetón durante los espectáculos en SeaWorld Orlando, en Florida. Dawn era quizá la mejor entrenadora de orcas del mundo. La gente también adoraba a Tilikum, la orca que fue noticia en todo el mundo. Sin embargo, los depredadores y los humanos no están hechos para ser mejores amigos, sobre todo cuando el animal está prisionero lejos de su hábitat natural. Tilikum no pertenecía a los estanques de agua del parque SeaWorld, y Dawn no sabía que Tilikum era desgraciado y que tenía una historia bastante oscura y una triste vida en cautividad. Esta es la historia de Dawn Runshaw y la famosa orca Tilikum, una historia que acabó en una tortura y una muerte horrible. Dawn Runshaw nació en Cedar Lake, Indiana. De niña, le encantaban los animales y de adulta, estaba destinada a trabajar con ellos. Toda su fascinación por las orcas comenzó de niña cuando estaba de vacaciones con su familia en Orlando. Fue entonces cuando decidió convertirse en entrenadora de Shamu. Shamu era una orca hembra capturada en octubre de 1965, la cuarta capturada y entrenada para convertirse en artista. Fue vendida a SeaWorld y se convirtió en una de las orcas más famosas. Shamu murió en 1971. Sin embargo, después de su muerte, el nombre de Shamu continuó siendo utilizado en SeaWorld para diferentes orcas en diferentes parques. De ahí el título de entrenadora de Shamu. La fascinación y determinación de Dawn por convertirse en entrenadora de Shamu la llevaron a especializarse en psicología y comportamiento animal durante sus años universitarios. También trabajó a menudo como voluntaria en un refugio de animales local e incluso convirtió su casa en un refugio de animales privado donde tenía dos labradores chocolates y algunos patos, gallinas, conejos y pájaros pequeños. Después pasó dos años trabajando con delfines en Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey antes de hacer realidad su sueño y empezar a trabajar en SeaWorld Orlando en 1994. Durante dos años, trabajó muy duro para convertirse en entrenadora de Shamu. Al principio, trabajaba con nutrias y leones marinos. Pero en 1996, tras casarse con Scott Branshaw, un esquiador acuático de SeaWorld, consiguió por fin su sueño y empezó a trabajar con orcas. Hacía ejercicio durante horas todos los días para mantenerse en forma, porque trabajar con orcas exige estar en plena forma y ser capaz de aguantar la respiración durante minutos mientras se realizan acrobacias demenciales con lo que solo puede describirse como el depredador más inteligente que existe. Las orcas son depredadores ápices, realmente animales asombrosos y muy inteligentes. De hecho, gran parte de su comportamiento es tan singular que desconcierta a los científicos. Por ejemplo, nunca atacan a las personas en libertad a pesar de los innumerables encuentros que se producen entre ellas y los humanos cada día. Eso sí, son los verdaderos reyes del mar y nada puede matarlos, ni siquiera los tiburones. Curiosamente, todo tipo de tiburones e incluso las monstruosas ballenas gigantes constituyen una buena parte de su dieta. Esto es una locura porque eso debería convertirles en las asesinas más peligrosas de los océanos y los humanos deberíamos estar más aterrorizados de ellas que de los tiburones. Pero por suerte, las orcas simplemente no comen ni atacan a los humanos, ni siquiera cuando son provocadas o cazadas. Al día de hoy, no hay ni un solo registro de que un ser humano haya sido asesinado o incluso atacado por orcas en libertad. Los únicos casos ocurrieron en cautividad y solo cuatro de ellos acabaron en muerte. No se les llama orcas porque sí. Es un nombre bien merecido porque son los lobos del océano. Son muy sociables y existen en grupos, en comunidades y también dan muestras de una inteligencia increíble cuando cazan y juegan. Nosotros, los humanos, tenemos mucha suerte de que no nos ataquen porque las orcas son muy juguetonas y también tienen una mala tendencia a jugar con sus presas o más bien a utilizarlas como juguete hasta que mueren. La mayoría de los grupos de orcas se componen en realidad de grupos familiares matrilineales muy estables llamados vainas y parecen valorar lo que nosotros llamamos familia. Sus sofisticadas técnicas de caza y comportamientos vocales que a menudo son específicos de un grupo concreto y se transmiten de generación en generación no son sino una forma de cultura. Tampoco son tan monos y adorables como aparecen en la televisión. Estos depredadores pueden llegar a medir más de 9 metros y pesar hasta 11 toneladas. Son, literalmente, los únicos depredadores conocidos de los gigantescos y despiadados tiburones blancos. Los científicos han documentado un sinfín de casos en los que las orcas en los océanos estaban hambrientas y, sin embargo, no atacaban ni mataban a los humanos, lo que les llevó a especular que las orcas son entrenadas desde que nacen por sus madres y el grupo para no atacar ni matar nunca a los humanos. Otros especulan que las orcas reconocen que los humanos son seres inteligentes como ellas y por eso no los atacan. En resumidas cuentas, las orcas siguen siendo un misterio épico. Hay que tener en cuenta que, históricamente, las manadas de orcas hundían barcos y acosaban a la gente, pero no atacaban ni mataban a los fugitivos. Por ejemplo, el 15 de junio de 1972, el casco de un barco de madera de 13 metros de eslora fue dañado por una manada de orcas y se hundió a unos 320 kilómetros al oeste de las Islas Galápagos. El propietario de la embarcación, Douglas Robertson, y su familia de cinco miembros escaparon en una balsa salvavidas hinchable y una lancha neumática y las orcas no les persiguieron ni les hicieron daño. Se produjeron otros ataques similares y en todas las ocasiones las orcas no molestaron a los fugitivos. Otras veces, las orcas cazaban focas y confundían a los humanos con sus presas, pero en todos los casos, la orca detenía inmediatamente el ataque en cuanto se acercaba al darse cuenta de que se trataba de un ser humano. Cientos de orcas han sido capturadas o han nacido en cautividad. Y aunque estos entornos son muy estresantes y dañinos para ellas, solo han matado a cuatro personas. Así que teniendo en cuenta que son el máximo depredador e interactúan con muchas personas mientras están en cautividad, esa cifra es bastante baja. Sin embargo, estas orcas en cautividad han mostrado un comportamiento agresivo contra las personas y en numerosas ocasiones arrastraban a sus entrenadores bajo el agua y jugaban con ellos como si fueran un juguete, lo que provocó muchas lesiones que sorprendentemente a menudo han sido escondidas bajo la alfombra por los parques temáticos marinos como SeaWorld. Al día de hoy, nadie tiene ni idea de por qué las orcas son criaturas tan complejas y evitan hacer daño a las personas a toda costa. Además, sus cerebros son bastante complejos y todavía están siendo estudiados. Esto nos lleva a la orca famosa Tilikum, ya fallecida, que mató a Don Branshaw. Por desgracia, la historia de Tilikum es bastante inquietante. Fue arrancado de su familia cuando era una cría de apenas dos años. Era el producto de la interferencia humana, la codicia, la intimidación y el desprecio por su naturaleza única. Durante décadas, entretuvo a las multitudes generando decenas de millones de dólares de beneficios para SeaWorld. Fue reducido a una ballena de chapoteo, encarcelada en pequeñas y tortuosas piscinas lejos de la infinita inmensidad de los océanos, su verdadero hogar. La historia de Tilikum comenzó en 1983 cuando lo arrancaron de su madre a la edad de dos años cerca de Islandia y lo enviaron a un parque marino en ruinas llamado Sea Land of the Pacific en Canadá. Le torturaban con entrenamientos que incluían privarle de comida como técnica de adiestramiento y también le colocaron con dos orcas hembras adultas dominantes que no tenían piedad de él y a menudo le atacaban. Durante años, Tilikum realizó hasta ocho espectáculos al día, siete días a la semana para atraer a las masas. Fue entonces cuando enfermó y atacó a una de sus entrenadoras llamada Kelty Byrne tras arrastrarla bajo el agua e impedirle salir de la piscina. La historia se encubrió y su muerte se calificó de accidente. De todos modos, Sealand estaba casi en quiebra, así que cerró sus puertas y vendió a Tilikum a Sea World. A los entrenadores de Sea World no se les informó de que Tilikum había matado antes a un entrenador y a menudo también los atacaba intentando ahogarlos y jugando con ellos bajo el agua como si fueran juguetes. La ex entrenadora de Sea World Samantha Berg dijo una vez, Mi conocimiento del pasado del animal era muy limitado. De hecho, se habían producido 30 incidentes entre orcas y entrenadores antes de que me contrataran en el parque y no supe de ninguno de ellos hasta después de dejar Sea World. Así que creo que es un grave error por parte de Sea World no dejar que la gente conozca la historia de todos los animales. Tras ser trasladado al Sea World de Orlando, Tilikum volvió a atacar en 1999, pero esta vez mató a un cliente que no debía estar allí. El cuerpo de Daniel Ducks de 27 años apareció desnudo y cubierto por el cuerpo de la ballena gigante en julio de 1999. Al parecer, Ducks se colocó en Sea World y se escondió hasta que cerraron el parque y entonces decidió darse un baño con Tilikum. Nadie sabe qué le ocurrió exactamente a Duke aquella noche. La autopsia dictaminó que murió de hipotermia en el agua fría. Los padres de Ducks presentaron una demanda contra el parque ese mismo año, pero más tarde la retiraron. Mucha gente piensa que Sea World hace lo que hace con animales como Tilikum porque disfruta haciéndolo. Sin embargo, la verdad dista mucho de eso. Sea World simplemente ofrecía entretenimiento y la gente sabía lo que ello implicaba. Los más de 20 millones de personas que visitan cada año la sucursal de Sea World en Orlando saben que estos animales pertenecen al océano, igual que los visitantes del oso lógico saben que los animales pertenecen a las selvas y los bosques. Huelga decir que Sea World siempre ha sido objeto de controversias desde que abrió sus puertas en 1964 y muchas de ellas giraban en torno a Tilikum y otras orcas, a las que se consideraba inteligente y amables criaturas gigantes que no debían estar en enormes tanques de agua. Los organismos públicos también consideraban a las orcas depredadores como los tiburones, leones y cocodrilos y les preocupaba la seguridad de los entrenadores durante los espectáculos y entrenamientos porque la historia demostraba que las orcas trataban a los humanos de forma muy diferente cuando estaban en cautividad y bastante más violenta. En la actualidad, Sea World posee más de 55 orcas en sus parques de Orlando, Florida, San Diego, California, San Antonio, Texas y, desde hace poco, fuera de Estados Unidos como Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. En 2016, Sea World anunció que pondría fin a su programa de cría de orcas en el parque y que eliminaría por completo sus espectáculos teatrales con orcas, principalmente porque California aprobó una ley que prohíbe el uso de orcas en espectáculos. Sin embargo, en 2020, Sea World dio marcha atrás y empezó a presentar nuevos espectáculos de orcas en vivo a sus clientes en todos sus parques excepto en California porque la demanda de estos espectáculos por parte del público era ensordecedora y, sencillamente, resultaba muy rentable. En la mayoría de los parques, los tanques donde se celebran los espectáculos con orcas están rodeados de asientos similares a los de un estadio y, en algunos casos, una sección está dedicada a un restaurante abierto donde los comensales pueden comer mientras contemplan el espectáculo mientras las orcas chapotean y realizan todo tipo de movimientos acrobáticos junto a entrenadores como la famosa pero ya fallecida Don Branshaw. Los espectadores pagan hasta 50 dólares por asiento y en la sección del restaurante pagan mucho más ya que la comida está bastante sobrevalorada y es cara. El espectáculo se repite varias veces al día. Tenemos que mencionar aquí que SeaWorld se ha vuelto mucho más humano con su colección de orcas y ha implementado algunas medidas serias para mantener a los animales cómodos y felices. Bueno, al menos eso es lo que dicen. Francamente, estas hermosas criaturas pertenecen al océano. Lo siento, pero yo soy una de esas personas a las que nunca les ha gustado los zoológicos ni los parques marinos. Ya es suficiente con que nos comamos tantas especies si estemos aniquilando a muchas de ellas con nuestra contaminación y nuestra imprudente expansión. Así que al menos no deberíamos mantenerlas torturadas en recintos minúsculos y obligarlas a actuar para complacer nuestras interminables necesidades de atracción. No está bien. Veamos ahora los detalles de la muerte de Don Branshaw. El 24 de febrero de 2010, Don Branshaw estaba actuando en un espectáculo de cena con Shamu con el querido Tilikum, que era la orca más grande de SeaWorld Orlando en ese momento. Unas 200 personas estaban sentadas y cenando en el restaurante adyacente a la gran piscina. La actuación fue bien y todo parecía ir bien mientras el público aclamaba a Don que era tan increíble como Tilikum. Los dos eran perfectos y muy famosos. Al final del espectáculo, siempre había un segmento en el que Don se tumbaba boca abajo junto a Tilikum en el borde de la piscina, donde el agua tiene menos de 30 centímetros de profundidad. Ella frotaba suavemente la cabeza de Tilikum para expresarle su gratitud y calmarle del subidón de la salvaje actuación. Entonces, de repente y sin previo aviso ni señales de que algo fuera mal, Tilikum trabó con sus poderosos dientes la coleta de su pelo con bastante rapidez y tiró de ella hacia la parte profunda de la piscina para luego llevársela abajo. El personal se apresuró a aplicar los procedimientos de emergencia para este tipo de situaciones que incluían sacar a los clientes y utilizar comida y redes para distraer a Tilikum de Don y hacer que se trasladara a una piscina adyacente. Pero a Tilikum no le importó y tiró violentamente de Don a diestro y siniestro como si fuera un juguete. No importaba lo que hiciera el personal. Tilikum no la soltaba. En cuestión de minutos, estaba muerta por el trauma y el ahogamiento. Sin embargo, Tilikum se negó a soltarla y siguió jugando con su cuerpo sin vida. Durante 45 minutos, el personal dirigió a Tilikum hacia una piscina médica más pequeña del complejo donde era más fácil calmarlo. Solo entonces la soltó y su cuerpo fue sacado del agua, aunque hacía tiempo que había muerto. Según el informe de la autopsia, murió ahogada y por un traumatismo por objeto contundente. Tenía la médula espinal seccionada y fracturas en la mandíbula, las costillas y las vértebras cervicales. Le arrancaron completamente el cuero cabelludo y le dislocaron el codo y la rodilla izquierdos. Así de poderosas son las orcas incluso cuando juegan. Pueden matar a grandes animales marinos con sus violentos movimientos sin necesidad de morder. Para un humano, un codazo o un tirón de una orca puede significar la muerte inmediata o lesiones graves debido a la fragilidad del cuerpo humano. Las heridas eran horribles, pero Don probablemente murió ahogada los tres primeros minutos de toda la terrible experiencia. Fue un final realmente triste porque todos los que conocían a Don y lo mucho que cuidaba de Tilikum nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir. Algunos entrenadores incluso llegaron a decir que esperaban que Tilikum se pusiera desagradable con algunos de ellos, pero no Don ya que era un alma verdaderamente gentil y se preocupaba de verdad por Tilikum. Don se convirtió en la tercera víctima de Tilikum. Era obvio que no estaba bien de la cabeza. De hecho, el parque sabía por las dos muertes anteriores y las más de 30 lesiones de Tilikum que el parque encubrió que el espectáculo debía terminar. Pero al final, Don y Tilikum no eran ni más ni menos que una fuente de beneficios y fama para Seaworld. Prueba de ello es la tragedia del parque de no encender y apagar el espectáculo según dicte la situación. Cada vez que ocurría algo malo, el parque ponía el espectáculo en pausa durante un tiempo y luego lo volvía a poner en marcha. Cabe preguntarse cuántas personas deben morir a manos de un depredador en Seaworld para que el espectáculo se detenga definitivamente. Ni siquiera la intervención de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo o SHA fue lo bastante contundente para que Seaworld dejara de utilizar horcas en los espectáculos. La demanda de espectáculos por parte del público era simplemente demasiado alta y los beneficios abundantes. Seaworld no aceptó arrogantemente la responsabilidad por la muerte de Branshaw. Cuando la OSHA lo citó en agosto de 2010 por tres infracciones de seguridad, solo se les impuso una multa de 75 mil dólares, una gota de agua en el mar para una empresa que entonces facturaba miles de millones de dólares. Los resultados de la investigación fueron inquietantes. En un periodo de 20 años, las orcas de Seaworld, incluido Chilicom, estuvieron implicadas en 100 actos de agresión, incluidos 12 incidentes que provocaron lesiones o la muerte de un entrenador. De todos modos, tras el incidente, el esperma de Chilicom se utilizó para engendrar a más de la mitad de las orcas de los parques de Seaworld, a pesar de que mató a tres humanos. A día de hoy, no está claro por qué Seaworld esperó 27 minutos para llamar a los paramédicos después de que Chilicom tirara a Branshaw al agua. ¿Y por qué Seaworld intentó culpar a Don del incidente? Puede que nunca lo sepamos. Años después de la muerte de Don, su familia creó la fundación Don Branshaw para honrar a su hija, mejorando la vida de los niños y animales necesitados e inspirando a otros a seguir sus sueños. ¿Has estado antes en Seaworld o en algún otro parque marino? ¿Qué opinas de las orcas y del trato que reciben en los parques? Háznoslo saber en la sección de comentarios y por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al ícono de la campanita. Muchas gracias.